¿De qué me sirve? Haberte amado tanto ¿De qué me sirve haberte dado el corazón? Y me has dejado con el alma destrozada Sin importarte nada, sin tenerme compasión Sin importarte nada, sin tenerme compasión Pido a Dios que a ti no te castigue Que me castigue a mí por confiar en tu amor Y mientras tú te ríes, yo ahogaré mis penas Tomando copas llenas de tu amargo licor Y mientras tú te ríes, yo ahogaré mis penas Tomando copas llenas de tu amargo licor ¿De qué me sirve? Haberte amado tanto ¿De qué me sirve haberte dado el corazón? Y me has dejado con el alma destrozada Sin importarte nada, sin tenerme compasión Sin importarte nada, sin tenerme compasión Pido a Dios que me sirve haberte dado el corazón Pido a Dios que a ti no te castigue Pido a Dios que a ti no te castigue Que me castigue, que me castigue a mí por confiar en tu amor Y mientras tú te ríes, yo ahogaré mis penas Tomando copas llenas de tu amor Y mientras tú te ríes, yo ahogaré mis penas Tomando copas llenas de tu amargo licor